Bueno amigos, miren, estamos en uno de los cruceros más peligrosos, y para eso hice este alto aquí, porque estamos en Libertad, miren, ahí está Libertad, esta es Libertad, viniendo de Don Chuchi Figueroa para el Centro de Salud, y aquí es la calle Colegio Militar, miren, ahí es para el Zócalo, y precisamente hago este video porque quiero hacer una recomendación, una invitación, siempre no está por demás comentarlo para que ustedes vean por estas benditas redes sociales, miren, es un crucero peligroso, porque muchos hacen aquí la ruleta de la muerte, creyendo que, miren, estos tienen la preferencia, o sea, de Oriente a Poniente, y otros tantos creen que tienen la preferencia aquí, de Norte a Sur o de Sur a Norte. Bueno, pues, se han originado varios accidentes, y yo lo que les quiero recomendar es de que en cada esquina, si traes moto, si traes carro, pues te pares, hagas un alto total, porque, pues es triste que recientemente, pues ha habido muchos accidentes, y en Huitzuco hay mucha gente quebrada, mucha gente, pues, este, fracturada de cráneo, de piernas, de fémur, muchas fracturas expuestas, y es que las esquinas son peligrosísimas, de verdad que yo les recomiendo a todos, y papás, recomienden a sus hijos, hijos, háganle caso a sus papás, y háganle caso a nosotros, no queremos verlos en una moto tirada, y usted fracturado, o que vaya a perder la vida por un choque, no hace mucho, tendrá algunos años que aquí perdió la vida alguien, en esta esquina, este, y pues no quisiéramos ver más gente, pues así, en esas condiciones deplorables, hay muchos muchachos en su casa que están inválidos, otros que están en estado vegetativo, por esas fracturas cráneoencefálicas, miren, los que vengan de esta calle, de libertad, tienen que hacer alto total, y recuerden, que en todas, en todas las calles se aplica, nadie en Huitzuco, ni en cualquier parte del mundo tiene preferencia, en cada esquina, es uno por uno, quien llegó primero, ese es el que pasa, y el que llega en segundo se para, y después pasa, y el que llega en tercero, y así, sí, entonces, recientemente hubo un choque, y venía, pasó, uno así rápido, creyendo que, pues tenía la preferencia, y no, ahora, si usted se está enseñando a manejar, cuidado, en las esquinas, haga alto total, párese, no crea que tienen, este, preferencia, porque miren, igual, y pasan dos, casi al mismo tiempo, creyendo que tienen la preferencia, y aquí en la mera esquina, se van a dar un santo tope, un santo trancazo, y este, pues, al fin y al cabo, quien sufre, pues son las personas, las familias, los sanatorios están muy caros, las operaciones están muy caras, entonces, mi recomendación, es que cuando lleguen a las esquinas, ustedes hagan alto total, nadie tiene preferencia, por favor, si viene en moto, párese, es más, hasta de él es el, órale, hasta de él es la preferencia, y eso aplica en todas las calles, por favor, no hay preferencia para nadie, uno por uno, quien llegue primero, es el que pasa primero, y hay que manejar con mucha responsabilidad, de veras que me dolió mucho, que apenas murió un jovencito, y el muchacho este del bonete, que también está pobrecito, en mal estado, y si usted va en moto, mire, la moto no es para correr como alma que lleva el diablo, no, la moto es para transportarse, y la moto es para ir despacito, hay muchos que agarran la moto, y las calles, pues, las agarran, árale, las motos las agarran, pues, como, y las calles las agarran como autopistas, y no, mire, quien va a sufrir, va a ser usted, y su familia, bueno, esto es mi recomendación, estoy en un crucero, y recuerde que en todos los cruceros de las calles, mire, 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 no, hay que ser alto total, por favor, hay que ser alto total, en todas las calles, para que no vayamos a sufrir algún accidente, bueno, es mi humilde recomendación, mi nombre es Eduardo Álvarez, órale.